La tele de Querétaro, la entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con diez minutos, ocho diez. Usted vio ayer la presentación, que debate, yo no vi mi acuerdo de ningún debate. Ayer, por lo menos en la sede de la Universidad Autónoma de Querétaro, un ejercicio que hay que reconocerle a nuestra máxima casa de estudios y también al Instituto Nacional Electoral para que las y los ciudadanos podamos conocer, aunque sea de esa manera, las propuestas que faltaron, que se escucharon muy poco, de quienes aspiran a ocupar uno de los escaños más importantes en la vida social y política de nuestro país, que tiene que ver con el Senado de la República. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Agustín Dorantes Lámbar, es candidato del PAN PRI-PRD al Senado de la República, segunda fórmula. ¿Cómo estás, mi querido Agustín? Buen día. Mi querido don Aurelio Peña, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que te escucha, muy contento, lo comentas muy bien. También ayer pudimos escuchar en el debate visiones de cómo vemos al país hoy. Yo les dije, hay tres temas para mí que son fundamentales para que cualquier país avance. Seguridad, salud y educación. Desde mi punto de vista, la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando. Ocho de los diez municipios más peligrosos del mundo están en México y seis de ellos son gobernados por Morena. Sí. Y en lugar de aumentar el presupuesto en materia de seguridad, ha disminuido. ¿Qué necesitamos? Una policía más profesional. Tres propuestas claras. Perdóname, sobre todo a los municipios, ¿no? Desapareció el Fortaseg, que era importante. Desapareció el Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Municipales. Y tenemos menos policías municipales que antes y menos policías estatales que antes. En el momento más complejo de seguridad. Eliminan la Policía Federal y hoy transitar por las carreteras del país es un riesgo. De día le piensas, de noche es impensable. Sí, sí, sí. Hace poquito estuve en San Juan del Río y un señor me decía, me tuve que bajar del tráiler porque me robaron dos veces, me secuestraron una vez y hoy trabaja en una de las plantas de San Juan del Río. En la carretera México-Querétaro, me imagino. En la carretera 57. En la carretera 57. Hay que recordar que le hicimos México-Querétaro, pero México-San Luis Potosí, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, toda esa. Sí, claro. La carretera de libre comercio, mi querido. Y tendría que ser la carretera mejor cuidada porque esa carretera nos permite atraer inversiones a los estados, atraer inversiones nos permite tener empleos, atraer empleos también nos permite nuevos negocios. En suma, nos permite tener mejor calidad de vida para la población, más desarrollo. Pero hoy no estamos garantizando la seguridad de nuestras familias. ¿Reprobados en materia de seguridad? ¿Es reprobado el gobierno federal? La gente, no me gusta calificar. Para mí sí están reprobados, pero yo diría las personas. ¿Están de acuerdo con la política de abrazos y no balazos? ¿Creen que vamos en camino correcto en materia de seguridad? ¿Creen que estamos avanzando? ¿Sabías, Aurelio, que hay policías en el país que no ganan ni 10 mil pesos? Sí, sí, sí. Que no tienen prestaciones sociales suficientes para acceder a una vivienda o poder jubilarse. ¿Quién va a arriesgar su vida o hasta la de su familia sin las condiciones suficientes necesarias para poder hacerlo? Necesitamos más y mejores policías, más capacitados, que todos sin excepción pasen por controles de confianza. Pero también darle las herramientas, las armas necesarias, la inteligencia, invertir en tecnología para que puedan hacer bien su trabajo. ¿Se requiere un proyecto de nación diferente? Un proyecto de nación diferente. Y aquí propuse tres modificaciones legales. Uno, un tabulador mínimo amarrado al servicio profesional de carrera para garantizar los sueldos de las policías. Segundo, la creación de un instituto que garantice los derechos sociales de las policías, sobre todo de vivienda y posibilidad de jubilación. Y tercero, que regrese el fondo fijo para fortalecimiento de policías locales, como antes se llamaba el Fortaseg, pero que esté amarrado de las corporaciones policiales que cumplan con los controles de confianza para tener policías confiables. Y que hay una evolución de nuestras policías, que dejemos de ver la policía como una chamba y que se empiece a ver a la policía realmente como una profesión al servicio de la ciudadanía. Una pieza importante para además consolidar el crecimiento, el desarrollo, la inversión, lo que hoy representa y significa esta sociedad, particularmente en el ejemplo de Querétaro, que tú ayer referías, esta idea de que ojalá haya más Querétaros en nuestro país y ojalá que México se queretanice para que podamos entender cuáles son los principales valores que debemos mantener y cuidar, mi querido Agustín Durantes. Me queda claro que en Querétaro debemos avanzar más rápido, que haya áreas de oportunidad, que hay zonas donde tenemos que llevar los servicios, pero si comparamos Querétaro con cualquiera de los otros estados, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Hidalgo, coincidentemente todos son gobernados por Morena, en Querétaro se vive mucho mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar Querétaro, mejorar la calidad de vida que se tiene aquí, pero la respuesta de Querétaro la encontramos en Querétaro mismo. Te voy a poner un ejemplo. Por favor. En el tema del agua. Luego se habla con dichos y no con hechos. Nos dicen, nos están diciendo que estamos privatizando el agua, lo cual es 100% mentira, mentira, mentira. No se está privatizando, se está garantizando el servicio del agua. Dicen que se va a limitar el abasto a los 50 litros de garrafón. Allí hasta te llevaron unos garrafones de agua. Se veía la habilidad para poder cargar el diablito, ¿va? Pero bueno, no hablemos de habilidades. Y yo les pregunto, ¿realmente les están limitando el agua? Es falso. Aquí no se limita el agua, pero lo que sí hay hechos y hay evidencias es que en la Ciudad de México sí están limitando el agua, en la Ciudad de México sí hay tandeo, en la Ciudad de México sí están llevando agua a través de pipas en las zonas urbanas y además dieron agua contaminada. Y no hay mayor indicio de corrupción que la opacidad. Y escondieron el problema del agua por tres años para que no pueda ser revisada, para que no pueda ser escudriñada y para que no se pueda sancionar a las personas que hayan envenenado a través de agua contaminada a la población. Esa es la diferencia de un gobierno de Morena, donde dan agua contaminada, y un gobierno de Querétaro donde se habla del acueducto 2, donde se suministró el 40% del agua a través de un proyecto panista, y donde se habla el agua para todos. Un proyecto del gobernador Mauricio Curi, reconocido por el presidente de la República, donde se va a reutilizar el agua y garantizar el agua. Ya te metiste el tema, pero de todos modos hay que considerar porque el gobierno del estado de Querétaro ha sido el único gobierno en todos los estados de la República que estableció, por cierto, una declaratoria de emergencia ante la falta de lluvias, ante la situación del estiaje, que también obliga a la necesidad de que los gobiernos atiendan las necesidades, no solamente de las zonas urbanas, también de los campesinos en Querétaro. Ese es el reto más grande que tenemos, Aurelio, que en las zonas más alejadas, las que no están conectadas al sistema del acueducto 2, lógicamente cuando se abastecían de manantiales, de gordos, de presas, lógicamente al estar secas, el suministro del agua es mucho mayor deficiente. ¿Qué necesitamos hacer? Nos estamos acabando el único planeta que tenemos, y aún así, en el gobierno de Morena, sigue apostando a energías contaminantes. Entonces, hay que pensar que estos calores pueden estar en aumento. Hay que generar mecanismos alternativos para la distribución de agua en las zonas más alejadas. Me encanta la propuesta que hace Felifer Macías, Felifer, para hacer un acueducto que lleve agua, por ejemplo, a la zona de Santa Rosa, Jauregui. Si conectamos con este acueducto, las zonas más alejadas del municipio de Querétaro, al sistema del acueducto 2, ahora agua para todos del gobernador Mauricio Curi, vamos a garantizar también el agua en las zonas más alejadas del municipio de Querétaro, y lo mismo tenemos que trabajar para las zonas más alejadas de Cadereyta, de San Joaquín y de Tolimán. ¿Qué contestas cuando alguien señala, alguien refiere, desde el punto de vista social y político, de repente en el discurso que es fácil, no es sequía, es saqueo, y hablaban y apuntan y señalan el tema de la privatización. Yo he escuchado varios, de varios partidos políticos, es que son los privatizadores del agua, son los que representan, obviamente nada más este interés de hacernos creer que hay una sequía, pero es saqueo, que hay que remediar, que hay que atender. Yo creo que la gente no es tonta, y sabe que tenemos la mayor sequía en la historia del México contemporáneo, y que los problemas del agua hoy están en todo el país. Nada más que hay distintas formas de atenderlo, pero en Querétaro sí se atienden los problemas y se dan respuesta a los problemas. Mientras en Morena tienen detenida, cuando tienen mayoría en el Congreso de la Unión, la Ley General del Agua, lleva seis años detenida. En esta Ley General del Agua, lo que tendríamos que hacer son políticas públicas para garantizar el abasto de agua, aprovechamiento de agua, en el campo, en la industria, y en la ciudad. Y no está aprobada la ley. Tendríamos que tener sistemas de captación, como en Querétaro, para la industria, para el campo, y en otras partes de México con el objetivo de reutilizar el agua, tratar, potabilizar y reutilizar el agua. Pero además de que no esté en ley, Aurelio, no invierten. Aquí en Querétaro tenemos que hacer lo que no hacen, invertir en el sistema de agua para todos, porque... ¿Que no invierten quién? ¿En el gobierno federal? En el gobierno federal, claro. En lugar, disminuyeron los presupuestos para los estados. En Querétaro, en el 2018, llegaron 2.800 millones de pesos. El año pasado, llegaron 100 millones de pesos. En el tema de la energía eléctrica, apagones cada vez más recurrentes y más duraderos. Se echa a perder tu comida, se echa a perder la insulina de tu casa o tus electrodomésticos. Y todo por una visión meope, retrógrada, donde no dejan participar a los privados, pero el Estado tampoco invierte lo suficiente para garantizar la energía eléctrica que se suministra, el mantenimiento de la infraestructura actual. O sea, tampoco lo ha hecho el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad. Ni picha ni cacha ni deja cachar. Ni deja batear, dirían los clásicos. Y esos apagones, esos apagones, si están en todo el país y no estaban, eso es un problema por falta de inversión, de infraestructura, falta de tener una visión del siglo XXI. Entonces, es evidente, si ponen a Manuel Barlet, se le cayó el sistema, ¿cómo no se le va a caer el sistema de energía eléctrica? ¿No crees que puede ser la víspera de lo que pudiera significar un apagón electoral el próximo 2 de junio? Imagínate, se le apagó en 1988. 88. Tenemos el riesgo de que se le apague en 2024. Bueno, hablaste del tema de seguridad, hablaste del tema de seguridad, de salud, a ver, brevemente, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué balance podemos hacer de lo que hoy por hoy representa y significa esta política de salud del presidente López Obrador? Tus radioescuchas son muy participativos. Yo les preguntaría, ¿qué opinan de que hayan quitado el Seguro Popular? ¿Qué opinan de que hayan quitado la atención al cáncer y algunas otras enfermedades? ¿Qué opinan de que hoy no tengamos la Semana Nacional de Vacunación? ¿De que no te pidan la cartilla para entrar de vacunación para entrar a preescolar? ¿Cuál van a ser las consecuencias? Que nuestros niños no van a estar protegidos, que van a regresar a enfermedades que ya habíamos erradicado y hoy, mira, por ejemplo, en la valla una señora me decía, Agustín, sí es cierto, a partir de que quitaron el Seguro Popular empecé a pagar 22 mil pesos al mes para la atención del cáncer porque antes me lo mantenía con el Seguro Popular, no me alcanza y tengo que pedir cooperación a mi alco. Igual, una señora en el pederoso San Juan del Río me decía, voy al IMSS de San Juan, no hay insulina, me mandan a Querétaro o no hay, me sale más caro el caldo que la salvó. Es responsabilidad del gobierno federal. Por supuesto. De hecho, Querétaro no está por el proyecto del Insabi. Imagínate, pregunta a cualquier persona que lleve más de seis años en el IMSS o en el Issste y te van a decir que nunca habían tenido condiciones tan precarias como las tienen hoy. Dinamarca, nada más que en Dinamarca invierten el 11% del PIB. La OCDE recomienda el 6%, aquí invertimos menos del 3%. Pues cuando inviertes la mitad de lo deseable y, perdón, la mitad de lo alcanzable y la tercera parte de lo deseable, lógicamente tienes un servicio de salud de tercera y no le pagas bien a los doctores, tenemos doctores que son pagados por honorarios y no les pagas completo a las enfermeras. Bueno, hablabas del tercer tema, el tema de la educación, el 15 de mayo, el día del maestro, la educación en este país mejoró en estos últimos cinco años y medio más o menos del presidente López Obrador. Obviamente tú en la oposición vas a decir que no. Dame los razonamientos, Agustín Dorantes Lambarrí. A mí me gusta basarme en datos, evidencias, hechos y no en meros dichos porque las palabras se las lleva el viento. Dice Coneval que lo que se mide se puede evaluar y la prueba PISA es la que nos mide la evolución de conocimientos de nuestros jóvenes. No la hacemos en México, es una prueba a través de un organismo internacional donde nos dicen que retrocedimos 20 años en conocimientos en matemáticas. Tú imagínate, Aurelio, un niño que cada vez la competencia es más global, competimos con más niños de todo el mundo, que cada vez el mundo es más estrecho en cuanto a sus fronteras. Un niño sin matemáticas, sin acceso a ciencias, sin inglés, computación, sin alcance de tecnología que compita con otro niño que sí las tenga, ¿a quién le va a ir mejor? Sí, claro. Pues es obvio, que tiene más oportunidades. No porque sea más inteligente, no porque se haya esforzado, porque tuvo más suerte y eso no es justo. ¿Qué le tienes que decir a las maestras, a los maestros hoy en su día? Además, imagínate, ¿qué es lo más valioso que tenemos los maestros y las maestras que a pesar de las condiciones muchas veces sin tener todas las herramientas suficientes para poder hacer bien su trabajo, sacrifican tiempo, dinero y esfuerzo para construir el futuro de la sociedad que son nuestros jóvenes? Yo lo que les diría es que se les reconoce tonta entrega, tanta pasión, tanta lucha, que a pesar de que no tengan, por ejemplo, pelean mucho o recuperar las prestaciones de jubilación, no están de acuerdo con el UCICAM que es el método para evaluación para el servicio profesional de carrera para poder tener, subir en el escalafón, creo que falta mucho para hacer, pero aquí tenemos que invertir, primero, en mejores maestros que estén más capacitados, que ganen mejor y que tengan mejores prestaciones laborales, segundo lugar, mejor infraestructura, ¿cómo es posible que quitaron el programa de escuelas al 100 que servía para mejorar, para dignificar las escuelas, la infraestructura educativa? Hoy el gobierno federal ya no invierte como invertía antes en la infraestructura educativa y sabemos que tenemos infraestructura de 50, de 60, de 70 años que no tienen las condiciones mínimas dignas para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan crecer y tenemos que invertir también en planes de estudio que realmente nos resuelvan las necesidades que tenemos hoy como sociedad, tanto de formación, yo te diría primero formación y luego capacitación y en último lugar también no podemos dejar de apostarle a la tecnología sin duda alguna que son parte justamente de lo que hoy por hoy como país necesitamos y requerimos para poder hacer frente a los desafíos a los retos del futuro inmediato y no nosotros somos una generación que ya va ya va de salida pero las próximas generaciones que culpa tienen para que se queden sin estas oportunidades o sin estas herramientas para poder hacer frente a esta realidad te debo decir estamos aquí 14 días de que termine esta campaña política electoral que ha sido muy larga ya echados a la maca ya esperando como dirían algunos clásicos el trámite burocrático del próximo 2 de junio mi querido Agustín Dorantes lo único que les pido es vean mis historias de Instagram que es donde ves la evolución del día a día y se van a dar cuenta que va a ser una un cierre muy muy intenso este fin de semana vamos a la sierra hoy y mañana voy a San Juan del Río nos falta a pesar de que 90 días suenan que son mucho son pocos para poder tocar todo el estado de Querétaro todos los municipios y todas las comunidades entonces vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder multiplicarnos estar en el mayor número de lugares donde nos han invitado poder seguir sintiendo las necesidades y en conjunto con la ciudadanía encontrar las mejores alternativas bueno las 8.25 te manda saludos doña Gena Uribe del Mercado Hidalgo muy amable gracias también me dicen por qué no hacen una campaña como la Cruz Roja para apoyar también a los bomberos que hay que se requiere también atención a estos grupos de jóvenes que también requieren la atención de Agustín Dorantes estuve justo con los bomberos de Tequisqueapan antes de arrancar campaña y me hicieron una propuesta muy específica de modificación legal ya me comprometía que sea una de mis causas dentro del Senado de la República le vamos a entrar con todo bueno te manda saludos también del Mercado de la Cruz don Víctor Langrave muchos saludos gracias saludos Agustín Dorantes me dice por su trayectoria por su trayectoria su trabajo desde muy joven es muy joven de por sí pero desde muy muy joven fue nuestro diputado local por el cuarto distrito local aquí en Querétaro te recuerdan también con agradecimiento gracias gracias a Leti Sáenz Uribe que también te manda saludos me dice que ganaste el debate y ¡ah! Leti no Leti tiene una buena interpretación de lo que sucedió ya Leti así tiene la gracias Leti la verdad la verdad de lo que realmente pasó me dice salúdamelo salúdamelo por favor y gracias también como siempre que nos hacen favor de acompañarnos en este mismo esfuerzo gracias que les vaya bien Leonardo Favela que también hacía algunas consideraciones contigo me saluda al buen amigo Agustín Dorantes ¿Qué pasó Leo? bueno pues ahí está la idea hace rato platicaba yo con el secretario de gobierno finalmente Carlos Alcaraz Gutiérrez que haya una propuesta política de respeto de trabajo de congruencia congruencia a mí me sorprenden de repente algunos que van como candidatos a defender las causas populares de los más pobres de los pobres y viven en las zonas más bonitas de Querétaro que pues obviamente se vuelve un tema que habrá que entender y resolver y luego la otra que sea un proceso político en paz y altamente participativo ¿Qué esperas para el próximo 2 de junio Agustín Dorantes Lambarrí? hay que ser todos responsables de la parte que nos toca y yo voy a pedirle a la ciudadanía que nos escuche este 2024 van a tomar una decisión que queramos o no queramos va a impactar en la calidad de vida de sus familias sobre todo de las nuevas generaciones tomemos la decisión con dichos no con dichos sino con hechos con datos con evidencias tienen dos grandes decisiones hacia dónde queremos llevar a México y hacia dónde queremos llevar a Querétaro y las dos preguntas son en México les gusta la estrategia abrazo y no balazos les gusta que hayan quitado el seguro popular les gusta que hayamos retrocedido 20 años en conocimientos en matemáticas creen que ese es el camino que debe seguir México y en materia de Querétaro es comparar Querétaro con los estados gobernados por Morena donde se vive mejor y si la respuesta es Querétaro les pedimos su confianza que voten este 2 de junio por los candidatos de fuerza y corazón por México que los 5 votos nos los regalen para el partido Acción Nacional o para el partido revolucionario institucional o para el partido de la revolución democrática saben que mi corazoncito está en el PAN que fui dirigente estatal del PAN dirigente juvenil estatal del PAN denos su confianza no les vamos a fallar estamos haciendo una gran alianza para defender a México me encanta la temporada de elecciones siempre repiten las mismas promesas mayor seguridad policías mejor preparados bla 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 me dicen no cambian las cosas cuántas veces sale en los noticieros que alguien hace una fechoría y el pillo se escapa aún estando grabados en videos se necesitan propuestas reales y que los que las proponen se comprometan a cumplirlas a quienes votaron por ellos ya basta de políticos dos caras me dice don Jorge Soria ojalá que sean congruentes te agradezco mucho tu comentario don Jorge mira Querétaro se ha hecho un esfuerzo impresionante por mantener la seguridad a pesar de que alrededor de nosotros hay mucha inseguridad cuando estaba Pancho se hablaba del Cias con Luis Navas se habla del C4 con el gobernador Mauricio Curi se habla del Rino más allá del edificio grandote que está en 5 de febrero es toda la tecnología que hay alrededor de Querétaro para defender Querétaro tenemos una de las 5 policías mejor pagadas de todo el país aquí todos los policías es el único estado que todos los policías sin excepción pasan por controles de confianza eso que significa que tenemos policías más confiables se acaba de invertir en el nuevo palacio del poder judicial pues para que los jueces tengan un mejor lugar más digno para que puedan hacer su trabajo y llegue la justicia hasta la población sin duda hay muchos retos la inseguridad es el reto más grande que tiene México no vivimos en una isla pero si comparamos Querétaro con el resto de México aquí si hemos puesto los cimientos para construir la seguridad que necesita tu familia gracias Agustín Durantes Lambarri Pampri PRD candidato al Senado de la República por la segunda fórmula que está jugando para el próximo 2 de junio gracias Agustín que tengas buen día mi querido don Aurelio muchas gracias estamos para servirles que te vaya bien en la sierra que te vaya bien en la sierra muchas gracias la verdad es que es muy bonita va a ser un calor muy fuerte pero disfruto mucho la sierra dos cosas primero la gente es muy noble muy amable te recibe muy bien y en segundo lugar la comida es exquisita sin duda alguna bueno pues ahí está el compromiso como siempre muy amable gracias son las 8.30 de la mañana hacemos una pausa su opinión siempre la más importante aquí en Radar News en esta primera emisión pausa y volvemos